Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero compartir con ustedes unos pequeños planes de compra que podemos realizar en CVS para esta semana. Y también quería decirles que no se olviden de pasar por la página de Coupons.com ya que está de nuevo el cupón para los productos de la marca Maybelline, que es un cupón de $2. La primera compra que tengo acá es gastas $30 y recibes una tarjeta de $10. Hay diferentes productos que califican para esta compra y también hay cupones para varios productos. Por ejemplo, para estos dulces hay cupón en la página de Coupons.com de $0.50. Para los productos de la marca Persil tendremos cupón de $2. Para estos productos también hay cupón que se vence el día de hoy. Y también estuvo disponible un cupón de $1 en la página de Coupons.com. Para estos cupones, perdón, para estos productos también hay cupón de $1. Así que en la primera compra vamos a llevar un producto de la marca L'Oreal. Son estos de $13.99. Y además vamos a agregar un producto de la marca Irish. Estos están a $4.99. Y si compramos uno, el segundo sale a mitad de precio, es decir, $2.49. Y los jabones de la marca Persil estarán a $4.99. Así que llevaríamos dos jabones. Haciendo un total de $31.45 por los productos que llevamos acá. Es decir, calificamos en la compra de $30 y recibimos una tarjeta de $10. Los cupones que vamos a utilizar para estos productos son los siguientes para los productos L'Oreal. Es este cupón de $2 en un producto. Y lo pueden encontrar en este librito. Aquí está la fecha, mayo 6. Está el cupón de $2. El que vamos a utilizar para los productos de la marca L'Oreal. Y para los productos de la marca Irish o para los Body Wash. Este cupón de $1. Este cupón se vence el día de hoy si ustedes quieren hacer activación temprana. Pero también hay cupón. Estuvo un cupón disponible en la página de cupons.com de $1 para estos productos. Así que vamos a utilizar dos cupones de estos. O si quieren hacer también la compra de los Body Wash de esta marca. Tenemos cupón también de $1. Y estos cupones también se vencen el día de hoy si ustedes quieren hacer activación temprana. Lo van a encontrar en un Smart Source que salió, les digo, la fecha. Acá está la fecha. A ver si lo enfoca. El 6 también, mayo 6. Es donde ustedes pueden encontrar este cupón para los productos de la marca Irish. O también para los productos de la marca Soft. Para los jabones Persil vamos a utilizar este cupón de $2. Sale este fin de semana, este día domingo en el que se llamaba Red Flown. Y acá está la fecha. Mayo 20 es donde saldrá el cupón para los productos de la marca Persil. Así que vamos a utilizar $8 en cupones manufactureros. Si ustedes tienen cupones de la cajita roja para Body Wash. O si ustedes tienen cupones para los productos L'Oreal van a pagar menos. En este caso he agregado acá nada más los cupones manufactureros. Así que son $8 en cupones manufactureros. Así que vamos a pagar $23 con 45 centavos. Y vamos a recibir una tarjeta de $10. Haciendo esta compra por $13.45. Si yo lo divido entre los 5 productos que yo llevo acá. Me da un total de $2 con 69 centavos cada uno. Pero como les digo hay diferentes productos que califican para esta compra. Todos los que tienen el símbolo de una tarjetita de color rojo. Son los productos que califican. Vamos por la segunda compra. Los productos de la marca Colgate estarán a $2.99. Tendremos cupón de 50 centavos en el Smart Source. O también hay cupón para esos productos. O mejor dicho hubo cupón para esos productos de 50 centavos. También hay cupón de $2 dólares pero se vence el día de hoy. Y tendremos un cupón de $1.50 el día domingo en la cajita roja. Así que después del cupón y después del cupón de la cajita roja. Y el cupón manufacturero tendremos $2 dólares en cupones haciendo la compra por $0.99. Así que vamos a llevar una pasta de $2 dólares con $0.99. Y además los productos de la marca Oxy estarán a $3.99. Tendremos cupón de $3 dólares para estos productos. Los cereales estarán a $1 dólares con $0.99. Y también hay cupón o hubo cupón para estos productos de $0.50. Los productos de la marca Oreo, las galletas y también los chocolatitos de barra estarán compras uno y el segundo al 50%. Y acá dicen los productos que califican el tamaño de los productos. Las barras de $1.44 a $2.91. Así que en esta compra vamos a llevar un producto de la marca Colgate de $2.99. Un producto de la marca Oxy de $3 dólares con $0.99. Una caja de cereal de $1.99. Y las barras de la marca Oreo por $1.25. Estarán una a precio regular y la segunda a mitad de precio. Así que vamos a llevar una por $1.25. Este es el precio en la tienda que yo visito. Y la segunda estará a $0.62. Así que antes de cupones me da un total de $10 dólares con $0.84. Los cupones que voy a utilizar para estos productos tenemos el cupón de $0.50 que es disponible en cupons.com. Pero también tendremos cupón de $0.50 este fin de semana en SmartSource. El cupón para los productos Oxy es de $3 dólares y también lo tendremos este fin de semana. Para los productos Kellogg vamos a utilizar este cupón. Es este cupón de $0.50 para un producto de la marca Kellogg. Y estos productos son los que califican para esta compra ya que estarán a $1.99 cada uno. Así que vamos a utilizar un cupón de esos de $0.50. Y el cupón para las barritas es este de $1.00 en dos productos. Así que lo van a encontrar en el mismo librito donde están los Body Wash. Así que vamos a utilizar $4.50 en cupones manufactureros. Y además la cajita roja nos va a regalar un cupón de $1.50 para las pastas Colgate. Así que vamos a pagar $4.89 por 5 productos que llevamos. Y la siguiente compra es de los productos L'Oreal. Los productos L'Oreal estarán compras $15 y recibimos un extra box de $5.00. Hay varios productos que califican en esta oferta. Tenemos los shampoo que acá nos indica que tendremos cupón de $4.00 en dos. Y también cupón de $3.00 en un producto. Pero en mi caso yo no recibí cupón para los productos L'Oreal. Pero hay cupón para esos productos. Bueno hubo cupón en la página de cupons.com de $2.00 en un producto. Y también hay cupón manufacturero que salió unos días antes. Hagamos de caso que ustedes si recibieron el cupón de $4.00 en dos productos. Van a agarrar o van a llevar dos productos por $8.00 y otros dos productos por $8.00. Haciendo un total de $16.00 en productos de la marca L'Oreal. Van a utilizar dos cupones de $4.00 en dos. Van a pagar $8.00 y van a recibir un extra box de $5.00 haciendo la compra por $3.00. Si lo dividimos entre cuatro productos nos da un total de $0.75 cada uno. Pero como en mi caso no he recibido cupón para esos productos. Les explico cómo quedaría una compra de estas. Utilizando el cupón de $3.00 y también los cupones que estuvieron disponibles hace unos días atrás. Así que vamos a llevar un producto de $5.00 con $0.99. Bueno vamos a llevar dos productos de $5.00 con $0.99. Acá nos está indicando que hay productos de ese precio y cupón de $3.00. Y además vamos a llevar un producto de $4.99. Si ustedes se fijan en la parte de abajo aparece que están a $2.00 por $8.00 o a $4.00 con $0.99 cada uno. Así que vamos a llevar un producto de $4.99. Antes de cupones $16.00 con $0.97. Vamos a utilizar este cupón de $3.00 en un producto y lo van a encontrar este fin de semana. Así que vamos a utilizar un cupón de estos de $3.00. Bueno vamos a utilizar dos cupones de $3.00. Y les comentaba que hay cupón también que salió hace unos días. En la parte de acá aparece la fecha mayo 6. Y están estos cupones. Hay cupón de $1.00 en un producto, de $3.00 en dos productos y un cupón de $5.00 en tres productos. Así que si ustedes no reciben cupones y si ustedes tienen estos libritos creo que es una buena compra también. Aunque el cupón que nos indica las ofertas es de $4.00 en dos productos. Pero también tenemos cupón de $3.00 en dos productos. Y también hubo disponible un cupón de $2.00 en un producto. Pero en este caso voy a utilizar un cupón de $1.00 en un producto. Así que en total de cupones de $7.00. Cupones manufactureros. Así que a $16.97 le quito $7.00. Voy a pagar de mi bolsa $9.97. Si ustedes tienen cupón de la cajita roja para shampoo, para acondicionador. Pueden utilizarlo. En este caso no he agregado cupón de la cajita roja. Así que vamos a pagar $9.97. Y vamos a recibir un extra pack de $5.00. Haciendo la compra por $4.00 con $0.97. Si ustedes lo dividen entre tres productos le da un total de $1.00 con $0.65 cada uno. Y la siguiente compra es de los productos de la marca Neutrogena. Estarán compradas una base de polvos o también los rubores o un concealer. Y nos regresan o nos regalan mejor dicho un producto de la marca Neutrogena. que sea arriba de $10.49 como los labiales o también algunos productos para los ojos. Y dice que excluye los removedores de maquillaje. Así que vamos a llevar un producto de $11.99. Hay concealers de este precio y también hay algunas bases de $11.99. Y además vamos a llevar un producto de $10.49, un producto para los labios. Antes de cupones $22.48. Vamos a utilizar un cupón de $4.00 en un producto de la marca Neutrogena. Y además vamos a utilizar un cupón de $2.50 para los labiales. Estos cupones los pueden encontrar en cupons.com. Revisen la página que ahí pueden encontrar esos cupones. Estuvieron disponibles el día domingo. Yo les comentaba que habían cupones nuevos para imprimir. Así que antes de cupones me da un total de $22.48. Voy a utilizar $6.50 en cupones. Voy a pagar $15.98. No, no voy a pagar $15.98. Voy a pagar $5.49. ¿Por qué? Porque me está diciendo que si yo compro un producto de la marca Neutrogena, me regalan un producto de $10.49. Así que le voy a descontar los $10.49 del labial. Voy a pagar de mi bolsa $5.49. Si ustedes tienen cupón de la cajita roja para cosméticos como este cupón de $3.12 o cupones para la marca Neutrogena, pueden utilizarlo. Y si ustedes tienen este cupón, ya no van a pagar $5.49, sino que van a pagar $2.49. Haciendo esta compra por $1.25 cada producto. No sale gratis, pero sí sale a buen precio los productos de la marca Neutrogena. Y la siguiente compra es en las gomas de máscar o los chicles, como ustedes le conozcan. Estarán a $0.99. Y los productos de la marca Dial estarán a $2.08. Compras dos y recibes un extra box de $2.00, límite de una vez por tarjeta. Las cremas para afeitar estarán a $1.99. Compras una y recibes un extra box de $1.00. Y además las rasuradoras estarán a $6.99. Compras una y recibes un extra box de $3.00. Así que en esta compra vamos a llevar los chicles o las gomas de $0.99, los productos de la marca Dial $2.00 por $8.00, una crema para afeitar a $1.00 con $0.99. Y además vamos a agregar las rasuradoras por $6.99. Antes de cupones me da un total de $17.97. Voy a utilizar dos cupones. Y si ustedes se recuerdan que compré estos productos de la marca Dial y había el cupón de $1.00, un cupón pegado, un peeling. Así que voy a utilizar dos cupones de estos de $1.00 en un producto. Para las rasuradoras hay un cupón de $3.00 o habrá cupón de $3.00 en un producto también y lo van a encontrar este fin de semana. Si ustedes no tienen cupón de esos de $1.00, les voy a mostrar también cómo hacer la compra utilizando el cupón de compras un producto y recibimos un producto gratis. O también si ustedes tienen cupón de la cajita roja para Body Wash pueden utilizar ese cupón. Les va a salir también buenísima la compra. Así que vamos a utilizar $5.00 en cupones manufactureros. A $17.97 le rezamos $5.00, pagaríamos $12.97. Pero si ustedes tienen cupón de la cajita roja de $2.00 en $6.00 para Body Wash o también para los productos de la marca Dial que salen unos cupones de la cajita roja también buenísimos. Van a pagar de su bolsa $10.97 y van a recibir un extra box de $0.99 por la compra de los chicles, un extra box de $2.00 por la compra de los Body Wash, un extra box de $1.00 por la crema y un extra box de $3.00 por la rasuradora. Haciendo esta compra por $3.00 con $0.98. Si ustedes lo dividen entre 5 productos que llevamos nos da un total de $0.79 cada producto. Ahora si ustedes tienen el cupón para los productos de la marca Dial, compras un Body Wash y recibimos un producto gratis. Vamos a hacer la misma compra con la diferencia que vamos a agregar un producto de $3.00 con $0.49. Antes de cupones $21.46 y se recuerdan que vamos a utilizar el cupón de $3.00 para la rasuradora y para los jabones. Vamos a utilizar este cupón de compras un producto y recibimos un producto gratis, un producto de barra jabón de barra de dos o tres unidades o también un jabón para lavar las manos. Y lo van a encontrar en el Red Plon de mayo 6. Estuvo disponible este cupón. Así que vamos a utilizar un cupón de estos. Nos va a descontar $3.00 con $0.49. Así que a $21.46 le restamos $6.49. Pagaríamos $14.97 si no tenemos cupón de la cajita roja. Y si tenemos cupón de la cajita roja, pagaríamos $12.97 y vamos a recibir $6.99 en Extra Bucks. Haciendo esta compra por $5.98. Si lo divido entre seis productos, me da un total de $0.99 cada uno o de $1 cada producto. La siguiente compra es Gastas 20. Recibes un Extra Bucks de $5. Califican los productos de la marca Head & Shoulders y también los productos de la marca Pantene, los productos de la marca Herbal. Así que vamos a llevar dos productos de la marca Herbal y vamos a llevar los productos de la marca Pantene. Si ustedes se fijan están a $3.12 o a $4.79 cada uno. En este caso lo he agregado así porque al cupón de $5.00 en $3.00 pero se vence el día de hoy. O también al cupón de $2.00, perdón, de $4.00 en dos productos que está disponible en la aplicación. Es cupón digital. Y también tendremos cupón de $4.00 en dos para los productos Herbal. Ahí está el cupón para esos productos. Así que por eso yo acá les he agregado nada más dos productos porque está el cupón de $4.00 en dos. Está el cupón de $5.00 en tres pero se vence el día de hoy. Y está el cupón de $4.00 en dos y tiene más días para vencerse. Así que por eso les he agregado así esta compra. Así que antes de cupones $21.58 aplicamos para que nos regresen un Extra Bucks de $5.00. Vamos a utilizar los cupones digitales. Vamos a utilizar $8.00 en los cupones digitales. Vamos a pagar $13.58 si no tenemos cupones de la cajita roja. Y vamos a recibir un Extra Bucks de $5.00 haciendo la compra por $8.58. Si ustedes tienen cupón de la cajita roja como en este caso que yo tengo un cupón de $2.00 en un producto de la marca Herbal. Vamos a utilizar un cupón de estos o si ustedes tienen cupón también para los productos Head & Shoulder van a pagar menos por su compra. Así que si utilizo este cupón mi compra saldría por $6.58 después del Extra Bucks. Y si yo lo divido entre cuatro productos que llevo me da un total de $1.65 cada uno. Y la siguiente compra es en los productos de la marca Gillette. Estarán las rasuradoras desechables a $6.99. Hay cupón de la aplicación de $3.00. Y estarán las rasuradoras de la marca Gillette o las Venus. Compras dos y recibimos un Extra Bucks de $6.00. Estas no son desechables. Así que vamos a llevar un producto de la marca Gillette desechable por $6.99. Y los productos de la marca Gillette. Estos están, bueno hay de diferentes precios. Aquí he escrito los de $8.99 pero hay de diferentes precios. Vamos a llevar dos productos. Antes de cupones $24.97. Voy a utilizar, voy a utilizar, puedo utilizar el cupón de $3.00 que me indica que está en la aplicación. O también puedo utilizar el cupón de $3.00 que está disponible en el P&G del mes de mayo. Es este cupón de $3.00 en un producto Gillette. Y también está este cupón de $2.00 en un producto Gillette. Este es el desechable para las rasuradoras desechables. Y estas son para las que no son desechables. Así que vamos a utilizar uno de estos y dos de estos. Pero si ustedes tienen cupones como estos de $3.00 en un producto. También pueden utilizar en vez del cupón de $2.00. Así que en este caso he agregado los de $2.00. Porque son los que tenemos, creo yo, más, o son más fáciles encontrarlos que los de estos que los encontramos en tienda. Así que vamos a pagar de nuestra bolsa $17.97. Porque vamos a utilizar $7.00 en cupones manufactureros. En este caso yo tengo un cupón de $6.00 en dos para los productos de la marca Gillette. Y también tengo un cupón de $4.00 en un producto Gillette desechable. Así que en total de cupones, uno de seis, uno de cuatro. Y la cajita roja me dio un cupón de $6.00 en dos productos de la marca Gillette. Y también un cupón de $4.00 en un producto Gillette desechable. Así que me da un total de $10.00 en cupones de la cajita roja. Haciendo un total de... Si yo utilizo estos dos cupones, haciendo un total de $7.00 con $0.97. Eso es lo que yo pagaría si utilizo esos cupones. Y recibo un extra box de $6.00. Ya que están compras dos productos y me regresan un extra box de $6.00. Haciendo esta compra por $1.00 con $0.97. Si yo lo divido entre tres productos, me da un total de $0.66 cada uno. Si ustedes utilizan este cupón de $3.00 en un producto de la marca Gillette, utilizan dos cupones de estos. Esta compra les va a salir con ganancia. Ya que no van a pagar $7.00 con $0.97. Haciendo esta compra por $5.00 con $0.97. Si utilizan esos cupones y les van a regresar un extra box de $6.00. Así que esta compra les quedaría con ganancia. Y llegamos al final de estas minis compras que quería compartir con ustedes. Y quiero dejar unos saluditos a Glenda Maduro. Es una de las personas también que comenta los videos. Muchísimas gracias Glenda por sus comentarios y sus buenos deseos. A Rosa Gaspar también y Dalia Alfaro. También a Delia que siempre comenta y deja su comentario ahí bien bonito. Muchísimas gracias Delia. También a Rosa Sandoval. A Rosa Pérez. A Odalia Benítez. Muchísimas gracias. También hay varias personas que dejan sus comentarios. La verdad que les agradezco. Como les digo, creo que no es en vano lo que hago. Y lo que les muestro cada día en los videos. Así que nos escuchamos en un próximo video. Y muchísimas, muchísimas bendiciones. Y espero que tengan un feliz fin de semana. Y nos escuchamos el día de mañana en la compra que realizaremos en CVS. Así que muchas, muchas bendiciones.